Hola a todos, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a otro video de Manuel Fernández. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer una pequeña reparación en una falla de la luz del hogar que se van a poder ahorrar unos pesos, no estar esperando que alguien lo venga a resolver y darse el gusto de arreglarlos ustedes mismos. Así que quédense y vamos a ver cómo resolver este problema. Bueno, ahora lo que estamos viendo es el diagrama eléctrico del trabajo que vamos a ver hoy. Espero que les guste, lo hice con mucho cariño. Lo hice con la super herramienta de dibujo PINT, que viene, para los que no sepan, integrada con Windows. Bueno, acá lo que estamos viendo son los elementos con los que vamos a trabajar hoy, que son la térmica. que es la que nos entrega la energía a la casa. La caja de derivación, donde se conecta el interruptor y la luminaria con la lámpara. Bueno, la lámpara, que es la que nos emite la luz, que es lo que nos interesa para poder ver. Y nuestro elemento de maniobra, que es el interruptor, que es lo que permite o no permite el paso de energía a la lámpara para que ésta funcione o no funcione. Bueno, los problemas que podemos llegar a tener son falsos contactos en los bornes de la térmica. En cualquiera. También puede ser la térmica que se haya dañado y no circule de energía eléctrica. Pueden haber falsos contactos también en las borneras de la caja de derivación. Esto puede pasar porque se ha pasado algún cable o alguien metió mano y se aflojaron, se salieron o se cortaron los libros de cobre y por tanto no circula la energía. También, bueno, en los bornes del interruptor, por la misma razón. O en los bornes de la luminaria. También puede ser la misma lámpara que nos funcione. Porque si bien duran mucho las lámparas deléctricas, también se compren. Y si no, también puede ser el interruptor. Ya que son contactos y de tantas maniobras de apagado y encendido se terminan jodiendo. Así que bueno, ahora vamos manos a la obra. Manos a la obra. Y así trabajamos en la resolución del problema. Bueno, acá lo que pasó es que yo tengo una luz en el pasillo que está ahí. ¿Y qué hago? Yo la prendo desde acá. Aprieto. Y no prende. Así que... Pero por ejemplo yo ahora me estoy iluminando con una luz que tengo también en el pasillo más allá. Así que en la casa hay luz. Entonces el problema de la térmica no es. Así que evidentemente el problema está entre ahí donde están la lámpara y la luminaria y el interruptor. Así que lo que voy a hacer primero va a ser cambiar la lámpara. Y probar para descartar si el problema es la lámpara. Bueno. Esa es la lámpara que les decía acá del pasillo. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarla para ver si el problema es la lámpara. Para eso lo primero que voy a hacer es volver a apagar la luz. Dejarla apagada para seguridad. La apago desde la tecla. Está apagada. Y ahora vamos a sacar la lámpara. Ahí saqué la lámpara. Y ahora vamos a poner la otra lámpara que tengo de repuesto. Una vez con la lámpara puesta vamos y tratemos de vuelta a ver qué es lo que pasa. Bueno, se ve que la lámpara no es. Así que evidentemente hay otro problema. Lo que vamos a hacer es apago de vuelta la lámpara para sacarla y revisar la luminaria a ver si le llega a tensión. Y ahora lo que voy a hacer es prender la vuelta a la tecla y en el centro del portalámpara, en el contacto central, voy a apoyar el buscafono con mucho cuidado para ver si nos llega a tensión. Bueno, prendo y bueno, ese contacto que se ve bien en el centro, ese que es redondito, bueno, ese es el contacto que nos trae la alimentación eléctrica. Y la rosca que está alrededor corresponde al neutro. O sea, la rosca es el neutro y el contacto central es la fase, la que trae la tensión. Yo apoyo acá con cuidado. Y el buscafono tendría que prenderse, pero no prende. Así que acá lo que nos está faltando es la fase. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es con cuidado desarmar esto. Vamos a sacar la tapa con un destornillador plano. Lo ponemos acá arriba, lo presionamos un poco a la vez que hacemos fuerza para afuera. Y sale la tapa. Así que ahora lo que voy a hacer es proceder a sacar los tornillitos. Ya el de arriba ya lo saqué. Ahora lo que voy a hacer es sacar el de abajo. Esto lo estoy haciendo con un destornillador plano. Bueno, al lado porque es más seguro. Lo pueden hacer con uno que no tenga la iluminación acá en esta parte. Pero bueno, es más seguro así. Y bueno, esta pieza que ven acá, esta pieza negra, esto se llama bastidor, y cada una de estas tres piezas internas se llaman módulos. Esta tiene dos módulos ciegos y una llave de punto simple, que es paralelo. Bueno, ahora ya con el bastidor acá afuera, lo que vamos a hacer es probar el interruptor que funcione bien. El interruptor de la función que cumple es conectar la energía de la casa a la lámpara o desconectarla. Entonces, acá en el contacto central, este tiene dos contactos, en el contacto central nos llega la alimentación de la casa. Entonces acá sí tiene que tener alimentación eléctrica, si no, ya tenemos otro problema. En el contacto del costado es el cable de retorno, o sea, es la alimentación interrumpida que va a la lámpara. Este cable es el que la llave interrumpe, le da o no le da alimentación eléctrica. Así que ahora lo que vamos a hacer es apoyarlo en el contacto del centro, para ver que tenga alimentación. Pongo el buscapolo y ven que prende la luz. Así que, bueno, eso es buena noticia. Lo que vamos a hacer ahora es probar el otro, ahora con la luz apagada, no tiene que prender. Y evidentemente no prende, así que bueno, hasta ahí vamos bien. Lo que voy a hacer ahora es prender la luz, para ver si nos prende la luz del buscapolo. Si prende, está bien, y hay otro problema. Y si no prende, bueno, el problema está acá. Así que, ahí prendo. Y no, no prendió. Así que, ¿qué es lo que descubrimos acá? Que el problema es el interruptor. Así que, lo que vamos a hacer ahora, saco el buscapolo. Es ir al tablero de entrada, de alimentación a la casa, cortar la luz para trabajar seguro, abrir las borneras, sacar los cables, cambiar el módulo de interruptor por otro de repuesto, volver a armar todo otra vez, y reponer la energía, y probarlo. Así que, bueno, vamos al tablero. Bueno, este es el tablero principal de alimentación de la casa. Acá lo que vamos a hacer es cortarle la alimentación a la casa para trabajar seguro. Lo abro. Y tenemos el disyuntor diferencial. Y la termomagnética. Bueno, lo aprieto y vemos si se dispara o no. Bueno, está funcionando bien. Y también, ya que está, apagó la termomagnética. Ahora una vez, con la energía cortada, volvemos adentro de la casa y seguimos el trabajo. Bueno, ahora ya con la energía cortada, vamos a desarmar, vamos a sacar los cables. Agarro, abro una bornera, saco el cable de alimentación, lo dejo ahí a un lado. Abro la otra bornera, saco el otro cable, lo dejo ahí a un lado. Y ahora lo que hay que hacer es desarmar el bastidor, sacarle el módulo de interruptor que está dañado y ponerle uno nuevo. Bueno, para desarmar el bastidor, lo que hay que hacer es, bueno, varía dependiendo del fabricante. Este es un Gelus Perona. Lo que yo hago es, pongo el esternillador acá, el plano, presiono un poco para el lateral y con la mano de atrás lo empujo hacia afuera. Ahí salió de un lado, hago lo mismo del otro, pongo acá, presiono y empujo desde atrás. Hasta que salió. Esto es un poco duro. Y ahí salió. Ahora, lo dejo a un lado. Agarro el que tengo de repuesto. Acá lo tengo. Otra llave de punto simple. Y lo que voy a hacer, esto es muy fácil. Se pone en la ubicación que uno quiere. Y lo aprieta. Y hace ese rollito de que calzó. Así que ahora lo que vamos a hacer es volver a poner los cables en el lugar. Y volver a armarlo. Lo que es importante aclarar es que cada fabricante hace los módulos y el bastidor con ciertas trabitas de distintas formas. Así que siempre tenemos que comprar de la misma marca para que calcen los módulos en el bastidor. Si no, no va a quedar bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volver a poner los cables. Agarro, los acomodo un poquito a los hilos de cobre, con la pinza, para que quede lo más cilíndrico posible. En los dos cables. Ahí estamos. Y con los cables aplastados. O sea, aplastados con la pinza para que quede cilíndrico. Agarro el de alimentación. Y lo pongo en el contacto del centro. Ahí viene el contacto del centro. Lo voy empujando. Y lo ajusto. Tiro un poquito para ver que quedó firme. Tiro un poquito y ya está. Bueno, ahora le pongo los tornillos. Ya una vez las cajitas, el bastidor acomodado con los cables. Pongo el tornillo y lo voy a ajustar. Ahora lo que voy a hacer es ir a reponer la energía. Bueno, ahora lo que hice fue poner el bastidor. Le puse los tornillos. Me fui afuera. Levanté la térmica y el disyentor diferencial. Y bueno, ahora ya me estoy iluminando con la otra luz del pasillo. Agarro la tapa. La tapa va a presión. Lo acomodo en el lugar. Le hago presión. Y listo. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es probar que esto funcione bien. Apretando la tecla. Y voilà. Se hizo la luz. Así que bueno, acá ya vemos que el trabajo quedó bien hecho. Y que el problema era el interruptor. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Que les haya sido útil. Si les gustó, les pido que me regalen un like. Suscríbanse al canal si es primera vez que ven uno de mis videos. Así les llevan las notificaciones. Y compartanlo para otra persona que también les sea útil. Si tienen dudas, no duden en escribirlo en los comentarios. Yo lo voy a estar respondiendo lo más pronto posible. Y si quieren que haga algún video de algo particular. También escriban un número. Así yo puedo estar trabajando en el asunto. Así que bueno, les agradezco por su tiempo. Gracias por mirar este video. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.